Hoy vídeo sorpresa para YouTube y os digo por qué. No pensaba hacer este vídeo, pero mira, acabo de recibir esta placa, a ver si soy capaz de mostrarosla, por los más de 100.000 seguidores. Hoy estamos a 10 de agosto de 2022 y una carta preciosísima con unas palabras preciosas de una tal Susan y una tarjetica. Y bueno, pues en agradecimiento digo, a ver qué canción, pues me ha venido esta de Julio Iglesias, que he estado estos días cogiendo canciones de Julio Iglesias. Y vamos a dar gracias a YouTube Creator, que es donde subo los vídeos, porque gracias a esta red, a esta sección, podemos transmitir la música que hacemos desde casa, a ver que se me vea la mano con los acordes. Y no solo la música, sino todo lo que acarrea, los buenos sentimientos, las buenas vibraciones, el entretenimiento y bueno, esos comentarios tan bonitos y esas vivencias tan bonitas que contáis, que cuento y que merece la pena. Gracias YouTube. Ahora, lo que dice esta canción conmigo no va, vamos allá. No me vuelvo a enamorar, me da miedo la tristeza, me hace daño hasta llorar. Julio Iglesias, el vivir de esta manera, no me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me mientan y otra vez me hagan soñar, y otra vez yo me arrepientan. No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me quieran, que me dejan a contar, tantas cosas que me quieran, no me vuelvo a enamorar. El amor me ha convertido, el errante que de andar se perdió por el camino, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No quisiera que el destino, no quisiera que el destino, otra vez me haga esperar. Ese amor que nunca vino, no me vuelvo a enamorar. Es vivir una mentira, que es vivir una mentira, cuando se ama por amar, y el amor se hace rutina. No me vuelvo a enamorar. 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 ¡Suscríbete al canal!